La tercera ola de COVID-19 continúa latente y las muertes por este virus siguen repuntando, pues actualmente en Atlixco el número de muertos por el SARS-CoV-2 es de 411 según los datos de la federación. Por lo anterior, Eloy Soledad Torijano, administrador del Panteón Municipal, relató a este medio de comunicación que el mes de agosto de este 2021 se convirtió como el segundo mes en toda la historia del Panteón con más inhumaciones. Y efectivamente, en este mes de agosto hubo un incremento ligero en los servicios de inhumaciones, que es el servicio de entierro que nosotros realizamos, es el principal servicio que realiza la administración del Panteón. Debemos recordar que tanto diciembre del año pasado y enero han sido los dos meses más críticos, más complicados, con más servicios de inhumación. De hecho, enero, en toda la historia del Panteón, que es un Panteón desde 1904, ha sido con el mes con más servicios de inhumación, que fueron 60, y hubo aproximadamente unos 25 depósitos de cenizas. Y ya agosto se convierte en el segundo mes con más servicios, enero de este año 60, y ahorita en agosto hubo 40. Ya la última semana o las últimas dos semanas hubo un descenso en las inhumaciones. Soledad Torijano apuntó que las personas que más han pagado la factura de esta pandemia son de la tercera edad o con alguna comorbidad. Efectivamente, yo sigo notando que a través de las órdenes de inhumación, que es la orden de entierro, este virus sigue dañando a las personas más vulnerables, a las personas diabéticas, a las personas hipertensas. Y pues hay que cuidar a todos nuestros adultos mayores, que sobre todo, pasando los 50 años, este virus daña más a este tipo de personas. Torijano señaló que de los 40 entierros que se dieron durante agosto, siete fueron por COVID-19. Ajá, porque no siempre viene COVID confirmados. Mucha gente llega a las clínicas, llega con todos los síntomas, pero como no se les hace la prueba, viene como neumonía atípica, posible COVID. Fueron un total de siete personas. Asimismo, dijo que aproximadamente 20 cenizas fueron las que se depositaron durante el octavo mes de este 2021. Soledad Torijano declaró que desde inicio de la pandemia hasta el día de hoy, los panteones municipales suman ya 110 inhumaciones por COVID-19 o por un posible COVID. Finalmente, reiteró su agradecimiento a todo el personal del panteón municipal que ha estado al frente de la batalla y exhortó a la ciudadanía a no bajar la guardia. Reportó para STV Atlexico Puebla, Rigoberto Santos.